La más reciente protesta de pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social que demandaban el servicio de hemodiálisis detonó en nuevas quejas, más quejas por parte de derechohabientes que reclaman la falta de especialistas. El problema que se generó con los pacientes de hemodiálisis del IMSS que reciben el tratamiento subrogado, destapó otras quejas de derechohabientes relacionadas a la falta de médicos y cirujanos especialistas en los hospitales de Saltillo. Entre algunos de los reportes que se suman a la falta de medicamentos para tratar enfermedades como el cáncer, presión arterial o diabetes, también se encuentra una larga lista para poder sacar cita con especialistas en cardiología, traumatología, urología, endocrinología, entre otros más. Otra problemática es la falta de médicos cirujanos pediátricos para atención de operaciones de emergencia, pues recientemente en el Hospital General de Zona Número 1 del IMSS una menor de 5 años estuvo en riesgo por no contar con un especialista para tratar una apendicectomía. Llega ahí como a las, ¿qué sería?, 12 del mediodía, creyendo que era una ocrución intestinal, la tienen ahí, ya como a las 5 le hacen el ultrasonido y ven que es una apendicectomía. Entonces, este, lo valora el cirujano y todo, el cirujano nos comenta que pues es algo urgente, ¿verdad?, que se necesita la cirugía ya que probablemente la apéndice ya estaba perforada. Nos dicen que ahí en el hospital pues no hay cirujano pediatra, entonces que se van a mandar a la clínica 25 para que ya le hicieran la cirugía. Entonces, este, pues según hacen el papeleo, el pediatra de ahí nos dice que, que pues no, que vayamos a meter presión con el director porque es algo urgente, que la niña se puede infectar, se puede hacer una sepsis, y todo, entonces vamos con el subdirector, el cual nos dice que pues no, que en Monterrey en la clínica 25 pues tampoco nadie cirujano, pediatra. Ante la tardanza de la atención y el riesgo en que se encontraba la menor de sufrir una infección grave, los padres de familia optaron por pedir el alta para llevarla a una institución privada, donde la cirugía y la atención les costó más de 80 mil pesos. El cirujano y el pediatra nos decían, pues aquí yo ya no tengo nada que hacer, o sea, ya puse todo lo que estaba en mis manos de pedir y solicitar al cirujano. Hay un cirujano de adulto, dice, pero él no quiere operar niños menores de 8 años. Nos dijo, este, pues yo no pondría, si fuera mi hija yo no la pondría en riesgo, yo mejor me la llevaba porque de aquí a que le solucionen algo aquí en el BIMS, puede pasar otra cosa con la niña, y por eso fue de que mejor decidimos llevárnosla. Nosotros hablamos con el subdirector, nosotros le comentamos que mínimo nos prestarán la ambulancia para podernosla llevar a la otra clínica porque no conseguíamos traslado. Y se negaban, o se decía, no, no se puede y no se puede, y tienen que firmar un alta voluntaria para que el hospital no se haga responsable de nada. Pero le decíamos nosotros, pero es que no, es que nosotros no la queremos llevar de alta voluntaria, es por algo que ustedes no cuentan. El diagnóstico final del cirujano particular que la operó es que el apéndice de la menor se gangrenó debido a la inflamación y esto ocasionó que se adheriera al intestino provocando una perforación por donde salió excremento. Además, también le sacaron pus y por las complicaciones le quitaron una parte de la pared del intestino. La rápida decisión que tomaron los padres salvó a la menor, quien afortunadamente fue dada de alta este martes. Historias como esta son denunciadas constantemente por los derechohabientes que claman tener una atención digna a través de este servicio de salud pública. Con imágenes del staff, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.